Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer bucle fácil, ¿vale? Que ponga 20, de 20 a 0, ¿no? O hacemos de 0 a 20 primero. De menos a más. De menos a más, venga. Variable. ¿Cómo le llamo? ¿Le voy a llamar n? ¿Por qué le voy a llamar de otra manera? Bueno, le voy a llamar senta, de sentadilla, ¿vale? Entonces, al principio, he creado una variable que se llama senta, y al principio, la variable sentadilla vale 0, ¿ok? Y ahora hago, evento, no, control, repetir. ¿Cuántas veces tengo que repetir? ¿Cero? ¿Cero veces, no? ¿Cuántas veces tengo que repetir? 5. 6. ¿Vale? Repetir 6 veces. Y ahora tengo que escribir. Tengo que escribir la pantalla. Decir. O no puedo escribir. Decir. El número que sea. No, esto va aquí dentro. Decir el número que sea. La sentadilla. Sentadilla. Entonces, va diciendo. Cero sentadilla. Ah, se ha quedado parado. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Hombre, me falta sumar o restar. Tengo que sumar, si no. Sumar. A sentadilla. Cuatro. Ahora. Ahora está bien. Esa sería la prueba. Más o menos, ¿vale? No voy a poner nada más difícil. Entonces va diciendo. Cero. Cuatro. Ocho. Doce. Dieciséis. Y veinte. ¿Vale? ¿Para qué tengo que meter? Para que me diga también los badpi que tengo que hacer. Esto lo tengo que duplicar. Claro. ¿Y barpi cuánto vale? Es que no tengo que crear ni una variable. Veinte. Veinte, ¿qué? Vale. Vale, pero es que luego son dieciséis. A ver si alguien tiene la idea feliz. ¿Qué? ¿Cómo que menos cuatro? ¿Cómo que menos cuatro? ¿Nadie se le ocurre la idea feliz? Mirad los números. Veinte, cero. Dieciséis, cuatro. Doce, ocho. Ocho, doce. Son equivalentes. Son equivalentes, no. Equivalentes que valen lo mismo. Dilo bien. Yo sé lo que estás pensando. ¿El mínimo o un múltiplo o el qué? Sí, pero no, no tiene nada que ver. Bueno, voy a poner la idea feliz. Mirarme. La idea feliz es esta. Mirad. Operadores. Restar. Y lo que tiene que decir es veinte menos la sentadilla. ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo habéis quedado? Flipando. Ahí, muy bien, muy bien. Muy bien. Buen uso del vocabulario. Fijaros. Cero sentadillas, veinte barpi. Cuatro sentadillas y ahora hace veinte menos cuatro, dieciséis barpi. Ocho sentadillas, veinte menos ocho, doce barpi. Doce sentadillas, veinte menos doce, ocho barpi. Dieciséis sentadillas, cuatro barpi. Y cero sentadillas, veinte barpi. Vale, ahora tenés que copiar eso y tenés que ponerlo ahí en el patio y hacerlo. Ah, que no podéis. Ya está.